Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio en el 103.0 en su dial de FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Y ahora, en Agroinformación, hablamos de ciencia. La etiqueta dinámica para envases alimentarios creada por la Universidad de Almería y Granada. Para hablarnos de este tema tan interesante, tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Álvarez Bermejo, que es doctor en informática y profesor titular de la Universidad de Almería. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. Dicho así, suena como muy fácil, la etiqueta dinámica para envases alimentarios creada por la Universidad de Almería. Y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? No, no, no. La etiqueta por detrás lleva mucha ciencia, como ha advertido en la introducción. Y es un tema bastante complicado. O sea, vamos a hablar de una cosa que es muy curiosa, porque cuando hablé contigo la semana pasada me llamó mucho la atención. O sea, hasta ahora era misión imposible leer una etiqueta de una hortaliza, fruta o verdura. Pero eso tienen los días contados. Sí, verá. Normalmente los sistemas de trazabilidad generan etiquetas muy complejas. Pero esto ya está resuelto desde hace años, en 2017-2018, Carrefour, en el Pollo de Campo, Pollo Campero, pone una etiqueta QR. Entonces el usuario, con un móvil, apunta ese código QR y recoge toda la información de trazabilidad del producto, porque esa información está almacenada en un blockchain. ¿Qué es un blockchain? Un blockchain es como si tuviéramos un libro de Excel compartido desde entre la persona que siembra hasta la persona que lleva el producto al lineal del supermercado. Y cada actor de la cadena pone en ese Excel compartido información. Hasta ahora eso era complejo, porque cada parte de la cadena de valor tenía su sistema de trazabilidad y entre ellos eran disjunto. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que con el Excel distribuido podemos agrupar esa información en un lugar conjunto. Y con el código QR proporcionamos al usuario un medio fácil para acceder a esa información. De hecho, si los oyentes pusieran Pollo de Campo, Pollo Campero y blockchain, o simplemente trazabilidad, saldrían muchos vídeos de cómo el usuario ve la trazabilidad del Pollo de Campo que ofrece Carrefour. Pero claro, eso ya es algo que desde 2017 no presenta innovación. ¿Cuál es la innovación entonces de nuestra etiqueta? Si me permite... Sí, por supuesto. La innovación de nuestra etiqueta es que cuando el producto ya está en el lineal, además de que el usuario con el código QR que nosotros disponemos obtiene toda la cadena de trazabilidad, igual que hace Carrefour, además de eso nosotros, con una edición que está patentada, pues informamos sobre el estado del producto, si se puede consumir o no se puede consumir. Podemos pensar en esta etiqueta como una fecha de caducidad real, no una fecha de caducidad estimada. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues en primer lugar la seguridad alimentaria. Y en segundo lugar, pues evitar que las grandes superficies pues tiren comida, desperdicien alimentos, que es uno de los grandes vectores que hay ahora en sostenibilidad. José Antonio, perdona, déjame que te interrumpa porque igual me estoy perdiendo. Y no quiero perderme porque si me pierdo yo se pierden los oyentes conmigo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una bolsa de estas de ensalada, ¿vale? Esta bolsa de ensalada que a veces la vemos en el lineal y está como inflada y decimos, uy, esto ya no está bueno y la dejamos. Sí. ¿Esa etiqueta nos va a decir si eso es comestible todavía? Sí, efectivamente. Ahí quería yo llegar. Efectivamente. Además de informarte de dónde viene la lechuga y el proceso que has seguido, que está certificado por SGS o por otra compañía certificadora, aparte de eso nuestra etiqueta activa unos reactivos en el código QR como unas manchitas que solamente nuestros lectores identifican qué mancha significa cada cosa. Por ejemplo, si el móvil del usuario apunta al código QR obtiene la información de trazabilidad del producto, pero además si aparecen estas manchas, las interpreta y puede decirle que el producto se puede comer, pero en dos días se debe desechar. Es decir, informa de la presencia de CO2, informa de la presencia de tileno. En el caso de leche, por ejemplo, puede informar de la presencia de una partida con mastitis. En fin, que funciona igual que el código de Carrefour, por ejemplo, pero con la diferencia de que si hay un elemento que informa de que el producto está en mal estado, se activan una manchita en el código QR que nosotros interpretamos. Oye, ¿qué parte ha hecho Granada y qué parte ha hecho Almería? Almería ha diseñado toda la teoría del código, porque claro, el código QR, como todos sabemos, es el cuadradito este con muchos puntos, eso almacena información. Entonces, la capacidad de interpretar información que aparece dinámicamente, la manchita química, todo eso lo muestra a nosotros. Granada, ¿qué ha hecho? Granada se ha encargado de toda la química. Es decir, Granada diseña el componente químico que reacciona, por ejemplo, ante el tileno o diseña el componente químico que reacciona ante la presencia de CO2. Y unimos las dos partes, nuestra capacidad de extender la información de un código QR y su capacidad, la de Granada, de proporcionarnos la tinta que tiene que aparecer en el código cuando el producto está en mal estado. Esto es una maravilla, porque vamos, yo me estoy viendo ya con mi teléfono móvil, cuando yo apunte ese código QR, voy a tener información que no me va a hacer dudar de comprar ese producto, evidentemente, porque sé que no está en mal estado, porque sé que es comestible, porque sé su trazabilidad, eso es una maravilla. Pero imagínate, si me permito un apunte rápido. Por supuesto. La sandía de muchos supermercados, visto que te la venden parte por la mitad con un plástico protegiendo la parte que va a consumir, ¿no? Sí. Imagina que ese código va en el plástico y que te informa de lo dulce que está la sandía que va a comprar. Es decir, que se activa, los puntos del código QR se activan en función del nivel de azúcar presente en la fruta. No pagaría cinco céntimos más. Simplemente por saber que la media sandía que te va a llevar es dulce. Hombre, pues la verdad es que sí, porque también hemos llevado sandías o melones a casa que han acabado en la basura porque no se podían comer. Sí, efectivamente. Pues este código QR activaría los puntos, las manchitas químicas, las activaría en función de la cantidad de azúcar presente, por ejemplo. Es otra de las aplicaciones que se puede dar en el código QR. ¿Entienden ustedes por qué me gusta la ciencia? Si es que la ciencia es una maravilla. Está aquí para ayudarnos. Pues nada, el señor José Antonio Álvarez Bermejo, doctor en informática y profesor de Tular de la Universidad de Almería, te agradecemos mucho que nos traigas y nos acerques la ciencia a todos los oyentes de AgroRadio. Agradezco yo mucho vuestro interés y agradezco sobre todo el gran sector agropecuario, especialmente la agraria que tenemos en Almería, que es de los mejores que hay en el Mediterráneo. El mejor del mundo, diría yo. El mejor del mundo, sí, señor. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Lóbregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!